bienvenidos a este nuevo video el cual tiene como propósito que usted entienda de una mejor manera el plan contable general empresarial. Vamos a entender que un plan contable el nuestro el que se aplica en nuestro país Perú básicamente como en los demás países el propósito es pues que nosotros podamos registrar todas las operaciones que realiza una empresa sin excepción. Hay cuenta contable específica para cada tipo de operación. Recuerda que en un plan contable vas a encontrar las cuentas a dos dígitos, las subcuentas a tres dígitos, divisionarias, subdivisionarias y demás y cada una de ellas te va a permitir poder registrar una operación. Desde luego que las empresas pueden aperturar más el plan contable acorde a su necesidad. Para entender el plan contable nosotros vamos a revisar en estos vídeos los primeros cinco elementos de la contabilidad y tenemos que tener en cuenta que las organizaciones en líneas generales lo que van a tener sea un pequeño negocio pequeño negocio o sea una empresa grande ellos en líneas generales van a contar con distintos recursos como por ejemplo el dinero porque van a necesitar dinero para poder operar como por ejemplo su mercadería o su producto terminado el cual van a ofrecer al mercado y desde luego también van a necesitar en muchos de los casos algún inmueble en donde ellos puedan realizar sus operaciones. básicamente como entiendo lo comprendes nos estamos enfocando a los activos que tiene una empresa activos que pueden ser bienes pueden ser recursos pueden ser derechos que le pertenecen a una entidad recuerda que los activos tienen dos características principales la primera es que te pertenece y la segunda es que te genera un beneficio económico pero estos recursos estos activos una empresa la tiene que obtener y como una empresa obtiene estos recursos básicamente y cuando una empresa se constituye estos recursos provienen por parte del aporte del accionista de los inversionistas aquel que va a arriesgar su dinero para que la empresa pueda generar valor cuando la empresa comienza a operar no solamente depende del capital inicial del accionista también vas a comenzar a trabajar con distintos stakeholders como tus proveedores por ejemplo que te van a ayudar y vas van a dinamizar tu negocio te van a dar créditos en muchos de los casos y te van a proveer de los recursos necesarios para que puedas operar luego puedes encontrar distintos tipos de proveedores también puedes obtener una fuente de financiamiento a través de alguna entidad financiera nos estamos enfocando en los pasivos porque lo que una empresa requiere para seguir operando es financiamiento en la mayoría de los casos esa deuda que adquirimos por la compra de bienes productos o servicios es un pasivo porque el pasivo es aquello una obligación presente y como lo veíamos en el primer gráfico el patrimonio no es más que el aporte del accionista el aporte inicial del accionista más todos los resultados que pudo obtener el accionista por las actividades que ha ido realizando la empresa recuerda que en el patrimonio encuentras el dinero del accionista y esto nos lleva a que una empresa tenga que registrar sus recursos todos sus activos pero también tenga que registrar cómo obtuvieron esos recursos sus dos fuentes de financiamiento o la deuda con terceros pasivos o el dinero del accionista el patrimonio y es esto lo que nosotros registramos en el plan contable a través del plan contable por esa razón en el plan contable vas a encontrar los primeros cinco elementos de la contabilidad que están enfocados a formular un estado financiero el estado de situación financiera que te muestra los recursos de la empresa pero también la fuente de los recursos de la empresa recursos de la empresa como los activos lo mencionábamos bien recursos y derechos que le pertenecen a la organización y le generan beneficios económicos dentro de estos activos vas a encontrar tres elementos el primero de ellos está enfocado al disponible y al exigible el elemento uno que encontramos en disponible exigible su nombre lo indica activos que ya encuentras disponible como el dinero que tienes en caja como el dinero que tienes en la cuenta corriente ahí en la cuenta 10 inversiones que puedes convertir en dinero que las puedes disponer ya como las inversiones financieras y exigibles es porque tienes el derecho sobre un tercero para poder cobrar alguna cuenta es por eso que vas a encontrar cuentas 12 13 14 16 17 es porque a través de todas ellas representamos las distintas cuentas por cobrar que hay usted puede exigir esa cobranza y convertir ese activo en dinero exigibles por otro lado contamos con el elemento dos un elemento dos que como usted apreciará mercaderías productos terminados productos en proceso materias primas materiales auxiliares repuestos embalajes nos muestran aquellos activos que una empresa adquiere con tres propósitos básicos el primero la venta como las mercaderías el segundo la transformación como la materia prima como los materiales auxiliares los envases los embalajes el tercero es el consumo como los repuestos los suministros varios los envases y demás activos que tienen una naturaleza de ser corriente vale decir que lo vamos a realizar en el corto plazo en los inmediatos 12 meses desde que se presenta la información financiera y con ello nosotros ya tenemos un primer resumen del elemento dos recuerda estos los adquirimos con tres propósitos la venta la transformación y el consumo estos activos se caracterizan porque se almacenan usted tiene que almacenar sus mercaderías tienes que almacenar tus materias primas tus repuestos y demás no los puedes dejar tirados hay que almacenarlos para controlar su consumo y estos activos tienen una característica la deuda que genera su adquisición es una deuda comercial a este elemento dos llamado activo realizable también lo conocemos como inventarios o existencias el tercer elemento de la contabilidad está referido a los activos inmovilizados aquellos que no fueron adquiridos con el propósito de ser vendidos o transformados sino más bien aquellos que fueron adquiridos con el propósito de ser usados de ser utilizados para que la empresa pueda tener algunos beneficios a través quizás de las maquinarias que adquirió para producir el bien que vamos a ofrecer al mercado y dentro de todo este elemento tres de esta gama de elemento tres usted va a encontrar distintos tipos de activos inmovilizados como activos financieros adquiridos para generar beneficios en el largo plazo en la cuenta treinta como aquellas terrenos o edificios que usted adquiere con el propósito de obtener un beneficio de ellos por ejemplo a través del alquiler en la cuenta treinta y uno las inversiones mobiliarias en la cuenta treinta y dos los activos adquiridos en arrendamiento financiero también conocidos como activos por derecho de uso en la cual usted reconoce aquellos activos que son adquiridos a través de un banco de una entidad financiera por un contrato de leasing por un contrato de arrendamiento financiero activos adquiridos a través de la cuenta treinta y tres los inmuebles maquinarias y equipos que son adquiridos con tus propios recursos pero recuerda que los activos pueden ser tangibles o intangibles inclusive y es por eso que las empresas pueden adquirir licencias para utilizar algún software específico un rp por ejemplo para la informa para registrar la información los intangibles algunas empresas por ejemplo empresas ganaderas utilizan o requieren de activos biológicos en algunos casos para vender en algunos casos pues para reproducirlos y que estos desde luego en el largo plazo puedan generar mayor beneficio a la empresa vas a encontrar distintos tipos de activos dentro de los inmovilizados por ejemplo una cuenta treinta y ocho en la cual nosotros registramos todos aquellos activos que no están comprendidos en las cuentas anteriores como por ejemplo las obras de arte estos otros activos tienen la característica de ser no corriente y se presentan en al final de la información financiera en el no corriente por otro lado recordemos que estos elementos tres a diferencia del elemento dos que fueron adquiridos para vender transformar y consumir son adquiridos para ser usados estos no se almacenan tema que se sucede con el elemento dos usted no puede almacenar sus camiones usted no almacena sus máquinas usted no almacena sus edificios el elemento tres no tiene esta característica recuerda que el elemento dos tiene una obligación de pago por la adquisición comercial en el caso del elemento tres cuando usted adquiere estos activos tu obligación de pago es diversa pasamos a la fuente de los recursos lo vamos ahora con el pasivo y el patrimonio veamos ahora ambos vamos primer lugar con el pasivo dentro de este elemento cuatro usted va a encontrar los distintos tipos de obligaciones que tiene una entidad obligaciones tributarias el IGB el impuesto a la renta y demás ahí reflejados en la cuenta 40 en la cuenta 41 todas las obligaciones que tienes con tus empleados colaboradores obligaciones propias de la planilla ahí en la cuenta 41 y luego de ello vas a encontrar distintos tipos de obligaciones sean comerciales sean diversas financieras y demás vamos a ver en un siguiente vídeo cómo podemos distinguir estos términos comerciales diversos y demás estos pasivos recuérdalo son no más que obligaciones presentes que tiene una empresa y que nos van a llevar a un desprendimiento de nuestros recursos futuros la otra fuente de financiamiento de una entidad cómo podemos obtener esos recursos recuérdalo es a través del dinero del accionista el aporte inicial del accionista representado en el capital pero eso no es todo porque un accionista pues puede aportar más puede quizás en algún momento decidir realizar un nuevo aporte y este se va a consignar en el capital adicional hasta que este proceso legal esté concluido y se termine mostrando dentro de la cuenta 50 capital puede quizás que tus activos adquieran un mayor valor hace unos 10 años compraste un inmueble un terreno y su costo fue menor quizás por un ejemplo 100 mil soles el día de hoy la zona se ha revalorizado la zona es comercial y el terreno ya no tiene un valor de 100 mil soles quizás su valor ahora sea de 300 mil soles ganó valor nosotros lo que hacemos es reconocer el incremento del valor de esos activos y incrementa el valor el activo pero también incrementa el valor el dinero del accionista a través de la cuenta 57 el excedente de revaluación la cuenta 58 por ejemplo aplicamos términos propios de la legislación peruana la ley general de sociedades nos hace referencia que una parte de las utilidades tienen que ser reservadas en el patrimonio para ello utilizamos la cuenta 58 y en la cuenta 59 como su nombre lo indica en los resultados acumulados lo que hacemos es registrar los resultados del ejercicio sean utilidades o sean pérdidas si una empresa obtuvo utilidad el resultado acumulado nos va a reflejar mayor patrimonio para el accionista pero si la empresa tiene pérdida a través del resultado acumulado nosotros vamos a reflejar menor patrimonio para el accionista son las cuentas que encontramos dentro de los primeros cinco elementos de la contabilidad que nos refieren a los recursos de la empresa los activos elemento uno dos y tres y por otro lado esas fuentes de financiamiento cómo obtenemos los activos a través del pasivo de elementos cuatro y el patrimonio elemento cinco en un siguiente video vamos nosotros a aprender a reconocer algunos términos importantes dentro de este plan de cuenta